Y la hermandad, buena, me encantó, me gustó mucho la experiencia de la hermandad. Me costaba hablar un poco, fíjate. Yo tuve un padre muy estricto, muy rígido, que cuando alguien habla, usted cierra el pico, y viceversa. Entonces, ahí en el programa, claro, de repente, bla, 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 y uno, ¿en qué momento? ¿Cómo interrumpo? Tal vez te costó tener un protagónico en la televisión, como más latente ahí, frente a la cámara, como más latente, si te costó. Si me costó, sí, porque yo tengo otro perfil, tengo otro perfil y tengo otro punto de vista. Entonces, pero ahí aprendí a interrumpir, en ese programa aprendí a interrumpir, y Carlos Valencia me enseñó a interrumpir, y ahora ya es un hábito, parece. No, pero bueno. Claro, en televisión es a la dinámica, en el fondo, pero me costó, no había estado nunca en un programa como La Hermandad, es la primera vez que estaba en un programa así, con personajes rating también, muy rating, muy rating. Vanessa venía con mucho rating, el Dr. Pyle, Hugo Cepeda por otro lado, pero me encantó igual la experiencia, me encantó trabajar con ellos. Carlos Valencia, muy simpático, medio genio, él para la tele también, su fórmula, Garcini también, el director, no, bien, bien. Igual fue bonito, me encantaría que se hiciera de nuevo. Era, claro, un programa de tres meses que se extendió tres meses más, unos seis meses al final. Personalmente yo era muy fanático de tu programa, me encantaba. Es muy bueno, todo lo paranormal, ahí junto. Claro, yo soy más cuidadoso de repente con estos temas, entonces a veces, tal vez se me pasa un poco la mano con ese cuidado. Ya. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que llegábamos a casa, en comunas, casas de familias humildes, a la dueña de casa se le había muerto la hija, por ejemplo, y los periodistas sacándole claro la lágrima. Y yo, chuta, ¿qué es esto? ¿Qué estoy metido? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacer esto? Pobre mujer, ¿cómo la están exponiendo de esta forma? Hablaba con amigos psicólogos, me decían, no, o sea, aberrante, me decían. Entonces, siempre cuidadoso con todo eso. Claro, no tiré toda la carne a la parrilla como lo hacen la mayoría. Todo el chavo, el tiro, el chato, el tiro, vamos con todo a morir.